Y ella es Perla, se la presento, era licenciada Perla Leal Cervantes, nueva alcaldesa de Agua Prieta, ya de facto, falta me parece nada más de trámite, una autorización, pero ya desde el día de ayer recibió prácticamente, pues fue un hecho que nada más faltó el bastón de mando, haciendo estas situaciones, haciendo estas cosas, como la está acostumbrando a ser Morena, muy a su estilo, muy a su estilo, como digo, sin protocolo, sin ningún tipo de pompa, nada más, en una breve reunión, ahí en el mismo Cabildo, pues se entregó, como digo, el bastón de mando a la nueva alcaldesa de Agua Prieta, mujer que venía manada de las filas del PAN, que se afilia a Morena, ganan la campaña, se conserva como síndica en un segundo periodo, está trabajando en este momento, primero fue directora del Instituto de la Mujer con el PAN, tres años después, repitió el puesto aquí con Morena, después fueron tres años o dos años y un cachito en la sindicatura, y en este momento, prácticamente por eso quisimos hacer este video exactamente el día de hoy, al día 16 de febrero le quedan exactamente siete meses, hasta el día 16 de septiembre, para gobernar Agua Prieta. ¡Gracias! ¡Gracias!